Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos acá en Alta Tensidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Epson anunció la llegada del producto de impresión que considera más revolucionario en la historia de la compañía, el equipo multifuncional de inyección de tinta L200, una impresora con sistema original de tanques de tinta de alta capacidad, creada específicamente para usuarios que quieren dejar de preocuparse por la tinta, la impresora no usa los tradicionales cartuchos y los cambia por tanques de tinta que permiten imprimir enormes volúmenes de páginas ahorrando costos de impresión. La Epson L200 incluye un set inicial de tres botellas de tinta negra de 70 mililitros cada una que permite imprimir hasta 12 mil páginas en negro, más tres botellas de tinta de color de 70 mililitros que permiten imprimir un promedio de 6.500 páginas a color. Con el set inicial de seis botellas de tinta, el usuario puede despreocuparse de la tinta e imprimir miles de páginas a un costo sumamente bajo de tan solo unos pocos centavos por página en negro o a color. El cabezal micropiezo de Epson que se encuentra en estas impresoras alcanza una resolución máxima de 5.760 x 1.440 puntos por pulgada y su tecnología de tamaño de punto variable permite que el cabezal expulse gotas de tinta en tres tamaños distintos, ofreciendo gradaciones detalladas y suaves en las fotografías. La L200 de Epson ya está disponible en Latinoamérica y su precio de referencia ronda los 250 dólares. Juegos, diversión y entretenimiento en la red. La compañía desarrolladora de videojuegos Electronic Arts ha cerrado un trimestre fiscal muy positivo y equilibrado respecto a sus negocios clásico y digital. El área de juegos clásicos deportivos de EA encabezado por FIFA y Madden ha aumentado sus ventas 20% en relación al mismo periodo de 2010. No obstante, lo que más ha ayudado a EA a aumentar sus ingresos ha sido su portafolio de juegos para móviles y videojuegos sociales. En este segmento, la creadora ha vendido 30% más en términos interanuales. The Sims Social se ha convertido en la particular gallina de los huevos de oro de la desarrolladora. 5% de sus usuarios pagan por comprar sus ítems virtuales y sus jugadores suelen acceder al software en Facebook dos o tres veces al día, invitando a sus amigos a unirse y consiguiendo así un particular efecto bola de nieve. En total, la versión social de los Sims cuenta con más de 50 millones de adeptos. Para el próximo cuarto, EA, espero unos resultados fuertes, las ventas navideñas y el lanzamiento de títulos como Star Wars The Old Republic impulsarán los números de la desarrolladora. Este es el Año Internacional de la Biodiversidad y te invitamos a visitar la página www.biodiversidadvirtual.org. Este portal pretende convertirse en una de las mayores bases de datos acerca de especies vivas en la Tierra, con participación de los propios internautas. Biodiversidadvirtual.org es un proyecto que tiene como objetivo la conservación de las especies, la divulgación de la naturaleza y el aporte de información para el conocimiento de la biodiversidad. Al registrarte, ya formas parte del sitio, así podrás colaborar con él. Las imágenes que incluyas en el proyecto han de abstenerse siguiendo un código ético de fotografía en el medio natural. Entre las clasificaciones que presenta Biodiversidad.org se encuentran Insectarium, Herbarium, Aves, Reptiles, Amfibios, Mamíferos, Peces, Hongos líquenes, Mundo Microscópico, Geología, Hábitats e Impactos, Etnografía, así como el Hombre y la Tierra. Conoce el mundo natural que nos rodea al tiempo que aportas datos sobre el mismo en www.biodiversidadvirtual.org ¿Por qué preservar la variedad de la vida? ¿Cuán frágil es nuestro planeta? ¿Cómo está cambiando al mundo la biotecnología? Son algunas de las preguntas que te podrán contestar en Acción Biociencia. Su dirección www.actionbioscience.org Aquí presentan los retos de la biociencia clasificados por temas, donde cada uno destaca excelentes artículos arbitrados y enlaces acerca de biodiversidad, ambiente, genómica, biotecnología, evolución y nuevas fronteras. Entre los artículos destacados podemos citar clonación de animales, necesitamos un arca para anfibios, el ecoturismo causa un impacto, usaría usted las pruebas genéticas y los insectos transgénicos. Este sitio web educativo sin fines de lucro fue creado para promover el conocimiento de las ciencias biológicas por medio del análisis de temas de interés para todos. www.actionbioscience.org Si no pudiste tomar nota de estas direcciones visita altadensidad.com y entre en la sección favoritos. www.actionbioscience.org Así llegamos al final de este enlace pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Posada Granja Momentos y AdoSafway, tu herramienta administrativa configurable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!